Amigos, carrera troll Carrera, carrera Me han trocado a decir carrera macarrón Carrera macarrón Es que me pasa, tengo cuatro años O sea, tengo cuatro años, chicos, de verdad Bueno, carrera troll con el Weeville Eh... no sé No sé qué nos vamos a encontrar aquí, la verdad, chicos Carrera troll, mientras está sucediendo el partido De España contra Costa Rica, vamos ganando 6-0 Chicos, 6-0 No sé si estamos jugando el Mundial o si estamos jugando El Roland Garros, chicos ¿Quién está jugando la selección española de fútbol? Rafa Nadal, chicos, no sé, tengo dudas Perdón para la gente de Costa Rica, chicos Otro gol, 7-0 Bueno, 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 chicos Bueno, bueno, bueno Bueno, amigos, concentración en la carrera troll Ya ese partido está más que ganado, por favor Ese garaje tenía pinta de abrirse Eh... Vale, este creador, claro, es que no sé Es que no sé si tiene Cosas invisibles ¿Sabes lo que te digo? Eh... como haya aquí un turbo Llego, eh ¿Por qué soy tan transparente, bro? La peña ya se la ha pasado Ah, que la peña ya se la ha pasado Ah Ah, o sea que la peña ya... Espérate, voy a reparecer Voy a reparecer Chicos, porque Creo que la peña Y yo, ¿lo habéis pasado o no? No, 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 no Están traleando ¿Este coche se le levanta? Oye, ¿qué está pasando, bro? Pero que me ha cogido un anciano aquí Y me ha tirado adentro Pero que quiere hacer conmigo, tío Que miedo tengo Vale, se le levanta un poco Vale Hostia, sí ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, bro Pues esta gente va fumadísima, eh Pero ¿cómo vais a llegar al punto desde ahí? Nada, van fumados Además que el punto de control está... Bueno, es que no sé dónde está el punto Está arriba del edificio Tío, de verdad Soltad el porro y jugad ya bien, tío Vale, el salto va a estar aquí abajo 100% No hay salto que valga, eh Hostia, pues... Tampoco Oye, primer punto de control Un poquito... Uy, ahí arribita Cuidado, eh Primer punto de control Un poquito... Bueno Aquí no hay nada, ¿verdad? ¿Esto qué es? No sé dónde me acabo de meter, chicos No sé dónde me acabo de meter Eh... A ver, chavales A ver, a ver Vamos a pensar un poco, por favor Que estoy un poco despistado con el partido de España 8-0 O sea, bueno No tiene ningún tipo de sentido Nada, por aquí no me voy a meter Porque ni siquiera se puede pasar O sea Vale Cuidado con la... La iglesia, eh No creo que sea... La iglesia está súper lejos, Dani De verdad Vale Puede que sea aquí en el... Sí, yo creo que es por aquí Oye, como el creador haya tirado De punto de... O sea, de la primera solución En un parking, tío De verdad, eh Parking no, por favor Parking no, por favor Tiene toda la pinta de parking, eh Vale No es por el parking Pero lo mismo Hay que utilizar el parking Para algo Vale, no hay que utilizarlo para nada Vale Tengo una idea Tengo una idea Nadie encuentra la solución, eh A ver Creo Que sé Si, vale Si el parking está aquí Si el parking está aquí Y yo he saltado para acá Quiero mirar una cosa Vale Ahí dentro no hay nada Eh... Bueno Bueno Pues aquí estamos Vale Por esta zona Puede que sea algo Uy, esto Vale Vale, ya, 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 ya Ya he visto Ya he visto un chaval volando Ya había un chaval volando Vale Hay que subirse al... Va Hostias Chicos Me está dando un poco de pereza la carrera O sea Me está dando un poco de pereza la carrera Y aún no... Y es el primer punto de control O sea Es muy complicado, eh O sea Habéis dicho dónde está Que sí, chicos Va el partido 15-0 Va el partido 15-0 Bro Que sí, que sí Oye En serio Eh... ¿Estáis viendo la solución De este primer punto de control? Eh... ¿Me meto un tiro en la cabeza? ¿O qué pasa, bro? ¿Me meto un tirito en la cabeza? ¿O...? Vale Ahora sí, ¿no? Dime que sí Dime que sí Ay, no se llega Encima Está mal hecho Vale Nadie ha conseguido todavía el punto O sea Lo va a conseguir el que tenga el coche Personalizado, tío Y me va a dar mucha rabia Mucha rabia Este coche me da un poquito de ansiedad O sea Tiene las ruedas traseras muy gorditas, tío La chica es muy gordita Y me da bastante ansiedad Vale, a ver Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a hacer un truquito Que nadie sabe Vale, no No lo puedo hacer con este coche Ahora que lo pienso No Oye, de verdad Es bastante complicada la vaina, ¿eh? Ya hay gente que se la ha pasado Es complicado saltar y llegar, ¿eh? No es fácil, tío Vamos a ver, tío Vamos a ver porque El huevil este me está tocando el huevol Me está tocando el huevol El huevil Me está tocando un poquito Menos mal que el primer punto de control Estamos sin contacto Joder Con el árbol de los cojones Madre mía A ver, chicos El primer punto de control Es sin contacto Porque Está así puesto el juego Pero ahora se pone con contacto O sea Ahora Nos vamos a joder Y yo, pero es que Literalmente No llego O sea, es que No llego al punto Pero No sé si estamos Oye, ¿por qué los criaturas hacen esto, tío? O sea, ¿por qué ponen un punto? ¿Por qué ponen una solución tan difícil Y también Que sea tan complicado? No, no, no Vale, vale Espérate, espérate Vale, hay que saltar Literal Literalmente Así Diría yo Sí, así Vale, voy a hacer así No Me está dando ansiedad, tío Me está dando Esto lo odio, tío O sea, de verdad Creadores de Carre de Astrol Os mando un mensaje Con mucho cariño Cuando pongáis una solución Por favor Que se llegue fácil al punto Una vez encuentre la solución Por favor Que el premio no sea O sea El premio tiene que ser Encontrar la solución No Conseguir llegar al punto Una vez encuentre la solución Por favor Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Menos mal, chicos Uy, de verdad Me estaba dando una ansiedad Me estaba dando una ansiedad Amigos Esto no se levantaba, bro A ver si Vale Séptima posición Calma Pillamos ahora los primeros No os preocupéis Si ganamos la carrera No os preocupéis Esto está Esto está Vale, chicos 7-0 Perfecto El partido ya ha terminado Perfecto Vamos a hablar De la carrera de Astrol ¿Vale? Literalmente El chat es 7-0 No Vale Este chaval Sabe poner cositas invisibles Es Es Tan 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 grande La cantidad de probabilidades De posibilidades De entrar aquí dentro, bro Callados 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 la boca ¡Pero quítate, gordito! ¡Pero quítate pedazos de gordo! ¡Madre mía! Me tiene que aparecer un MTC en medio, tío Axelito, chicos Es que, chaval, yo por mi madre de mi alma, tío O sea, por mi madre de mi alma Que te prometo que este chaval 100% ha mirado vídeo, tío Es que lo ha mirado, bro Lo ha mirado, bro ¿Por dónde estás metido, bro? Por aquí, ¿no? Vale, perfecto Por aquí ¿Y de dónde ha saltado desde aquí, bro? Hostia, no sé de dónde ha saltado, ¿eh? Bro, este chaval ha mirado todo el vídeo, hermano Ha salido todas perezas, bro Hay mucho ¿De dónde ha saltado, hermano? Encima es que no sé, o sea ¿Ha saltado desde aquí? Oye, de verdad, tío Estoy flipando, te lo juro, ¿eh? O sea, estoy... Yo estoy loco completamente Te lo juro, tío Oye, de verdad Oye, de verdad Oye, de verdad Oye, de verdad Lo he visto saltar desde aquí, chicos En serio, chicos Venid todos para acá Si es que está por aquí la solución Ha salto desde aquí Axelito, pero No, pero es que O sea, es tan grande Tan grande Las posibilidades que hay Que Axelito haya encontrado esto Del tirón, tío Mi, mi, mi De verdad De verdad, de verdad De verdad, Axelito De verdad, de verdad De verdad, de verdad Menos mal que lo he visto, eh Menos mal que lo he visto Porque es que si no Hasta luego, o sea Nos habríamos comido una picha, eh Porque no habríamos De encontrar eso en la vida Pero Axelito Cierra el vídeo, bro Por favor, te lo pido Cierra el vídeo Por favor Por favor, te lo pido, bro Ciérralo, por favor Vale, segunda posición, amigos 10.26 Vamos, eh Vamos por Dios Vamos por Dios Vamos por Dios Vale Tenemos aquí a Axel Vale Estaba parado Sin andar Estaría Estaría dándole palante al vídeo Encontrando la siguiente solución, chicos Hmm Hay que entrar aquí dentro, chicos Hay que entrar aquí dentro Vale Este cartel Siempre me causa Bastante Bueno Puede ser que haya algo Aquí dentro No lo hay Pero había hasta guay, eh Que lo hubiera en esta casa Pero no lo hay Vale En el campo de golf No creo que sea En el campo de golf No creo Vale No creo que haya una rampa invisible Ok, pues entonces No quedan muchas más variables O sea, tiene que ser Volando desde Aquí atrás Puede ser Una rampa así Para subirse a un edificio Algo No Vale Puede ser Desde la iglesia Uy Cuidado que la iglesia Se puede entrar dentro Uy Chicos, aquí dentro hay algo Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Callados Vale, no es aquí Chicos Es una vez Aunque tos para allá Corriendo Mira, mira, mira Vale Joder Estoy todo rayado Algo me dice Que tiene que ser Por esta zona Chicos De verdad Es que algo me dice Que es una casa De esta ¿No? La casa esta Está abierta Vamos Está para que la roben ¿Por aquí Cómo se entra A esta casa De aquí A ver Tiene que ser Por una casita De esta Es un salto largo De una casita De esta A ver ¿Qué va, brocos? ¿Qué va, brocuelos? Vale Y desde aquí Vale Desde el tejado Este quizá Se puede subir Al tejado He fumado Otro porro Chicos Hostia Estoy todo rayado Bueno No se lo pasa A nadie Chicos ¿Dónde está el punto? Os calláis la boca Cuidado No me lo puedo creer No Oh, sí Se podrá pillar Desde abajo Chicos Es que tengo Esa pequeña Vale Nah, no se puede Si es que no se puede Ir para allá No se puede ir para allá Chicos Nah, nah, nah No se puede No se puede Vale Pues La única opción Que veo realmente Es atravesando Una de estas paredes Que se puede atravesar La pared Ya tomas por saco Yo te lo juro Y yo cargar a troll Muy difícil Como tú sabes De momento de tiempo Va bien Porque una tienda De esta No se podrá Entrar ¿No? Hostia Que complicado ¿No? Que difícil Eh Joder Me estoy Oye Es que me ha dado Hasta pereza Voy a reaparecer Tío Voy a reaparecer Oye Vale Esto no se abre Tampoco ¿Verdad? Ay 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a pensar Un poco Vamos a pensar Un poco ¿Y si aquí hay Un salto? Aquí no hay una mierda Oye De verdad ¿Eh? Matucci pone Que va primero No, no No se la pasa No se la pasa Nadie Chicos Busquen 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 Vale O sea La única opción Que queda Es que haya Un salto Invisible Ahí dentro Del Del campo De golf Y lo voy a comprobar Chicos No me queda No me queda Otra No me queda Otra O sea Es que no No entiendo Un salto Desde dentro Del campo De golf O algo así Invisible O algo así ¿Sabes? Nada chicos No me sigáis De verdad Jueguen bien Jueguen bien Chicos Por favor Dejadme 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 No entréis En el campo De golf Amigos ¿Qué estáis Haciendo Todo el metagaming? El puente No será ¿Verdad? Por cierto Creo que la carrera Se le ha puesto Sin contacto Porque Está un poco dormido Chicos Y un poquito De sueño Aquí no hay nada Primo Aquí no hay nada De nada Hostia Pues no tengo Ni idea Chavales Ahora sí Que Complicado Ciego Rep Ah Que ya se la han pasado Ah no 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 Sí Sí Axelito se la ha pasado Chicos Pero bueno Axelito no cuenta Chicos En plan Cuentan los que no tenemos El vídeo abierto ¿Sabes? Axelito no cuenta Chicos ¿Cómo? ¿Qué? Ah Es que soy tonto Es que soy tonto Tío De verdad Si me conociera Si me conociera El maldito mapa Tío Pero es que no me conozco Esta Oye 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 No me conozco De verdad Los sitios Y los huecos Si me conociera Los huecos Que tiene el mapa Tío En serio Sería tan fácil Porque cuando llegas A esta zona Y dices Vale Aquí está el hueco Este 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 Pero es que No tenía ni idea Que aquí hay una calera Hermano Hostia De verdad Menos mal Que alguien lo ha encontrado Porque es que Si no sería imposible O sea Si no sería Completamente imposible Hermano Vale 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 Buena 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 Vámonos Vámonos Vale Vale pues 13 puntos de 26 Vamos a por el siguiente Punto de control Y a ver Que tal Ahora Chicos A ver He encontrado algo No he encontrado una mierda En el día de hoy Estoy ciego Chicos Estoy completamente ciego O sea Estoy completamente ciego Amigos La verdad Vale Siguiente puntito Y creo que el penúltimo Voy a intentar ganarla Hermano De verdad Quiero ganar esta carrera A otro hermano Vale Tendría que averiguar El último punto 100% Pero Que este chaval Le gusta A ver No hay nada aquí Pero si averigua este Mejor todavía ¿Sabes? Nada Nada Esto ya lo habrán mirado todos Vale Vale Este no está propulsado No está propulsado No está propulsado Estoy malito Vale Espérate 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 Es que esto Esto tiene mucho Recobijo Pero que va Tampoco hay nada Aquí Tengo ni idea No tengo ni la más Remote Ahí Amigos A ver Esta zona También he visto Yo antes Están intentando Hacer la trampa Tiene que ser Tiene que ser un salto Cerquita Tío Si es que no puede ser Lejos Porque No hay nada En plan No sé Lo veo complicado Tiene que ser algo Cerquita No habrá aquí En las plantas Está algo ¿No? No Oye ¿Esto es un salto Invisible? A ver Diría que no Bro Pero es que ya Me espero cualquier cosa Te lo prometo Tío Nada Es que no puedo ni subir Nada Pasando A ver Aquí están intentando Hacer toda la trampa Bro Axelito se lo acaba De pasar otra vez Chicos Es que Como huele Es que Como huele Es que Es que Ni lo disimula Es que Ni lo disimula Ni lo disimula Chicos Vale Alguien ha visto Cómo se lo ha pasado Por favor Y encima Es que Nadie lo ve Pasándoselo Disimula Un poquito Axel ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo se lo ha pasado? Ay Dios mío De verdad Puede que haya aquí Una rampa Aquí no hay una mierda Bro Ay 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 Chicos No tengo pruebas Pero Axelito La próxima troll Se va Se va al banquillo Axelito La próxima troll Se va al banquillo Chicos Hostia No tengo ni idea De verdad Te lo digo No tengo ni idea Chicos Te lo juro No tengo ni idea ¿Está todo el mundo ahí Aglomerado? A ver Vamos a subir por aquí Porque tiene un poquito de pie Huele 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 Por aquí huele un poco Huele un poquito Vale Por aquí no No De verdad No te me ques pillado Vale Acabo de ver a uno pasando Se lo creo ¿Cómo? Bueno Yo estoy flipando ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué? Vale Acabo de ver a uno volar Acabo de ver a uno volar Están aquí a la derecha Amigos A ver a ver Dónde estaba la solución De mierda Hostia Primo Vale Tampoco estaba tan lejos O sea Pero claro Es que esto se disimula muy bien Es que ¿Quién coño me venía hasta aquí? Yo creo Vale Y ahora de aquí Salto aquí Y de aquí me vengo Por aquí Qué guapo este hotel ¿Eh? De aquí me vengo aquí Aquí Y de aquí Pues salto para allá ¿No? Efectivamente Hostia Solución muy complicada Muy complicada Amigos Bueno Este chaval me mete un poco El nepe Vale Hay que salir Por aquí Amigos Me gustaría encontrar la solución Del último punto Y me gustaría ganar la carrera Troll Sería algo que me haría feliz Porque no encontró una mierda Entonces vamos a intentarlo Amigos Hostia Vamos a intentarlo Amigos Vale Hago una vuelta sobre mí mismo No exploto ¿Verdad? Efectivamente Y nos vamos Hostia Estoy malito ¿Eh chavales? Estoy enfermito No me recupero ¿Eh? ¿Por qué? ¿No? Porque no paro de entrenar En plan Estoy todo el tiempo Como intentando recuperar Mi cuerpo Pues intentaré recuperar Pero yo no paro de entrenar Es sudar No sé qué Y nunca me pongo bueno Del todo Soy un desgraciado Vale Último punto de control Amigos Cuando lleguemos ya Exhalo y todo Dirán Ah es que he llegado Y me he encontrado Solución aquí En mi cara De suerte Que te vas a quedar fuera Las cuatro siguientes carreras ¿Cómo? Vale Vale Es un pedazo Hostia Esto va a ser Esto es una locura Voy a mirar Hasta en el casino Porque No es ni subiéndote Arriba del edificio O sea Es un pedazo De salto Ahí arriba Vale ¿Sabéis dónde Tiene que estar Esto, tío? Esto tiene que estar En la montaña No creo que esté Como esté la solución En este edificio Yo te prometo Que me voy, tío Tiene que estar En la montaña Hermano No creéis Una rampa por aquí Escondida Ah, que Matucci Ya ha ganado la carrera Bueno, amigos Carrera otro Para olvidar La verdad En fin Carrera otro Para olvidar Chicos Dos tíos dadas Dos tíos dadas Te lo juro Dos tíos absolutamente dadas Además Iban un pelotón Para allá Y yo Además Esta última solución En plan Es muy típica Muy típica Arda, cabrón En fin Carrera otro Carrera otro Para olvidar Completamente Para olvidar A ver si nos conseguimos Subir, amigos No he adivinado Absolutamente nada He sido una mierda Completamente Y no he entendido nada Que el salto es O sea, que encima El salto tiene que ser Un salto perfecto Bueno, pues lo hacemos No hay ningún tipo de problema Bueno, amigos Trasera posición Nos fuimos a la mierda Pero bueno Nos lo hemos pasado bien Que es lo importante